Los emocionantes episodios de la serie Legacy están progresando rápidamente. Mientras las cuerdas se vuelven más estrechas entre Yaman y Seher, la pérdida de memoria continúa causando problemas a nuestra pareja. El sentimiento de Seher de ser ajena a Yaman la empujó a decidir divorciarse. Aunque Yaman no se da por vencido con Seher, sabe que no tiene derecho a obligarla a casarse con él. La decisión de Seher, que llegó antes de los documentos de divorcio, es motivo de curiosidad. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Firmará Seher? Aunque Yaman acoge con satisfacción la decisión de divorcio de Seher, Yaman no tiene intención de renunciar a ella. Yaman está dispuesto a hacer cualquier cosa para que Seher recupere la memoria tarde o temprano. Es por eso que su única condición es clara para Seher. Haz cualquier cosa por la cura. Seher aceptará esta condición. El tema de firmar el documento es un poco complicado. Aunque Seher insiste en el negocio del divorcio, no es fácil firmarlo. Sí, es posible que no recuerde a Seher Yaman. Puede que le moleste continuar con este matrimonio. Pero aquí, Yaman no debe pasarse por alto. Así como Seher experimenta la dificultad de vivir con un hombre que nunca ha conocido, Yaman, por el contrario, tiene la dificultad de separarse de su amado esposo. En otras palabras, si bien esta situación se presenta como una injusticia para Seher, por el contrario, Seher está cometiendo una gran injusticia con Yaman al pedirle el divorcio. No se divorciarán. Tarde o temprano, Seher se dará cuenta de lo equivocada que estaba. Este conocimiento de Seher le permitirá posponer el divorcio. Un segundo punto puede ser que Seher recuerde la verdad a medida que la pareja avanza hacia el divorcio. En ambos escenarios, podemos decir que los dos nunca se separarán. Del lado de Ali y Duygu, las cosas se están poniendo más oscuras. No importa cuánto progresen Duygu y Ali, una mano siempre interrumpe su trabajo. Duygu y Ali, por supuesto, se preguntarán por qué es así. ¿Cómo podría esta mano misteriosa estar siempre un paso por delante de ellos? En este punto, Volkan actuará apresuradamente y se revelará. Ali y Duygu pronto verán a sus verdaderos enemigos. Las muertes emocionantes continúan rápidamente en la serie Legacy. Yaman siguió haciendo todo lo posible por Seher. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Seher. Esta situación en la que cayó Seher la puso muy nerviosa. Por eso Seher decidirá irse. Si bien la decisión de Seher sorprende a Yaman, Yaman está decidido a luchar por su amor. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? Yaman no se da por vencido. La pérdida de memoria de Seher, sucesivas negatividades. Este escenario, en el que todo aquel que ve la serie se revela y empuja los límites de la tolerancia, no acaba. Esta vez, Seher tomó una decisión que pondría las cosas más difíciles. Divorcio. Si bien Yaman rechaza de inmediato esta idea ridícula, toma medidas para recuperar a Seher. Ella está decidida a recordarle los buenos viejos tiempos. Por eso, antes de que Seher renuncie a todo, harán un viaje al pasado con él. El lugar al que fueron de luna de miel les hará revivir los momentos románticos y muchas cosas más bonitas. Seher lo recordará. Aunque este esfuerzo de Yaman parece ser negativo al principio, las cosas cambiarán con el tiempo. La mente de Seher experimentará un déjabú al principio. Sentirá que ya ha hecho esto antes. Este sentimiento será la primera luz del regreso de la memoria de Seher. Por otro lado, las cosas se están complicando cada vez más. Atrapado en la esquina, Volkan continúa volviéndose agresivo. Esta vez está decidido a eliminar a Ali. El objetivo de Volkan, que corta los tubos de los frenos, es la muerte accidental de Ali. Sin embargo, el plan de Volkan tendrá el efecto contrario. En primer lugar, Ali y Duygu se librarán de este peligro. Entonces se darán cuenta de que están en el camino correcto. Se darán cuenta de que Yasemin es inocente y que este incidente está oculto por alguien. Volkan sigue preparando el final paso a paso. Los emocionantes episodios continúan en la serie Legacy. La serie también tomó acción en Seher después de Yaman, y trató de establecer una nueva vida a pesar de que no pudo recuperarse. Sin embargo, este esfuerzo de Seher terminó en decepción. Si bien quería sorprender a Seher y Yaman, todos sus esfuerzos fueron en vano porque Kanan no sabía cuál era su problema. A pesar de toda esta situación, Yaman apoyó a Seher, pero la moral de Seher se hizo añicos. Entonces, ¿cuál será el próximo episodio? ¿Qué le espera al amor de Seher y Yaman? El poder del amor prevalecerá. Aunque Seher es una mala sorpresa para Yaman, Yaman recuperará la situación. Al igual que lo que Seher hizo por Yaman cuando estaba enfermo en el pasado. Yaman conoce muy, muy bien el valor y el buen corazón de Seher. Es por eso que nunca se dará por vencido con Seher. Seher, por otro lado, se avergonzará del pensamiento de Yaman. Yaman es casi un héroe para Seher. Incluso si Seher comete un error, ella está con él. Yaman es el primero en sostenerlo cuando se encuentra en una situación difícil. Todo esto es prueba de lo feliz que es Seher, aunque no recuerde el pasado. Porque ella piensa que un hombre así nunca podrá lastimarla. Seher tiene plena confianza. Esta situación es de importancia crítica para el amor de Seher y Yaman. La única manera de que Seher supere la situación negativa que mencionamos en nuestros resúmenes anteriores es la confianza. Cuando Seher recuerda los malos aspectos del pasado y se asusta, no querrá creerlos. Porque el hombre frente a él no se parece en nada a los malos recuerdos del pasado. Por otro lado, las cosas están progresando bastante bien. Mientras Ali lucha por Yasemin, Duygu está muy afectado por esta situación. Ali está haciendo todo lo posible para salvar al hermano de Duygu con todas sus fuerzas. Este objetivo común entre los dos conduce al acercamiento. La situación que predijimos en nuestros resúmenes anteriores se ha hecho realidad. En lugar de enamorar a Duygu con sus planes, Volkan la acercó a Ali, al contrario. Naturalmente, Volkan se volvió loco ante esta situación. Las cosas seguirán yendo en contra de Volkan en este lado. El volcán se acerca lentamente a su fin. Sodios continúan en la serie Legacy. Se abrió una nueva página para el amor de Yaman y Seher en la serie. Seher aceptó a Yaman y decidió volver a conocerlo. Sin embargo, la decisión de Seher no es tan fácil como parece. Yaman no puede tocar a Seher. "'Troux del paciente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver!